Está bonito 60 segundos Gente, está bonito Dice Tiempo La locura ¿No entiendes? Tú eres culpano Entonces seguro Con el micro lo preparo Se vuelve a entrar Pues porque gano Tú no puedes ganar Si aquí no está el público Peruano Mira aquí el aclaro Seguro que con esta rima Sundo tu barco En esto solo Es un pequeño charco Estoy mirando los colegios Parezco dominaco Pato, mando Todo este testimonio A través de lo que Me expuso en el folio Esto para no es olvidatorio Me cuento una camisa de fuerza Y este es mi manicomio Uno, dos, tres Seguro lo fumo Para que entiendas Cómo no quedará ninguno Mira cómo de esto Esta es la locura Yo solamente vine a poner esta tortura Tiempo ¿Cuántas rodillas? Y manos arriba a Chile Dice Visuales Tiempo ¿Cómo está Chile, hermano? Manos arriba con los brazos levantados El público está loco y loco También te he jurado Tú también estás muy loco Porque Dios se te ha ganado Primo, sabes de esta mierda de ese mano Que yo voy a matarte Soy el loco más insano Y aplasto, paisano El público peruano Voy a ganar igual Eres el peor de los mexicanos Así que hermano Esto es una locura Cómo decir que tú Haces muy buenas estructuras Cómo decir que tú Las batallas siempre aperturas Cómo decir que tus tontos Por fin tienen cura Puta Mi flow viene de nuevo y te mata Con esta locura que no es nada barata Mi flow a ti te aplasta Te quema como gasta Ya sabes que pa' todos Solo vienes por la plata Y estás muy loco Y estás equivocado Si piensas que contra mí La batalla la has ganado Porque yo te devuelvo el ritmo Que está más pasado Suficiente para dejarme Al suelo dos pisados Te has dado Los locos también pensamos Cómo decimos que mal nos ofendamos Mira cómo le meto Ya que si representamos A Dominic por loco Hoy día lo quemamos Y a Chile una mano arriba Ok Cuatro por cuatro Ok, está listo Cuatro por cuatro, muchachos Tiempo Bien Vamos Tiempo Qué bonito Vale Paramos ahí Estamos listos ahora todos Tiempo Ya que llego aquí empieza Otra vez más Vengo con fortaleza Dominic se va para morir De la riqueza Dando su favor a todos Y tirarte de cabeza No quiero gritarme las veces Que yo pierdo Pero hasta cuando lo acabo Créeme que sorprendo Que no ves lo que estás diciendo Yo pierdo por todo Y ganas por lo que tengo Y ganas por lo que tengo Yo no quiero ver nada Donde sea me mantengo Cabrón Sabes que yo siempre domino el juego Y a pesar de que yo pierda Siempre le pongo los huevos ¿Qué pasó con esa rima? Bastante aburrida Solo de escuchar El público se desanima Me hubiera puesto Un rival cuando en la tarima Me pone con J El mascoto de todo Lima Pero yo no soy de Lima Yo soy de la provincia Justo vengo de la China Y a veces de toda mi vida Hasta ahora la examinas Eres un rapero malo J A ti si te elimina Qué bobo Saliste muy poco Oye caperucita Ponte la capucha Que ya llegó el lobo Esto no es Perú Ya no te gritan todo Qué mala idea Fue que lo mataran solo Él no es un lobo Ella es una loma Y cuando no tiene marido Ella sola se toca Mi flow viene de fuego Sabes que aquí te aloca Lo vengo solo Y tú vienes solo Por la coca Se explota Que mi flow explota De una forma muy remota Segura cada línea se coloca Este es el peruano Pues le cierro la boca Le gano Y se lo dedico A mi compatriota Se lo dedico A mi compatriota Está bien loco De tirarle otra Mi flow que mata La frente Yo tía junto Porque no lo llaman Para matarlo A los dos juntos Para los distintos Que rima tan pequeña Como las letras Que están escondidas De contraseñas La verdad es que Yo vine para dejar huella Y tú dijiste Para que te aventaran botellas Para que me meten botellas Pero en la nativa Yo no me creo estrella No me hablen de computadoras Ni contraseñas Tú eres muy fácil Todos entran en ella Yo soy tu arma Y esas son mis palabras Cada vez que la destruyo La atravieso es mi alma Esto se trata de rapear Con mucha alma Bienvenido J Me presento Soy tu karma Jurados A la cuarta de Tres Dos Uno Gracias gente Gracias Chile Un placer estar acá hermano Muchas gracias Chile Juegos a gusto